Bien, vamos de lleno entonces con información de último minuto y lamentablemente se trata de malas noticias. Vamos a ubicarnos en un sector del municipio de Misco para hablar del resultado de un atentado armado. La periodista Vivian Vázquez tiene los detalles. Adelante Vivian, buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Y es que continúan las malas noticias para los guatemaltecos. Quiero comentarles que hace unos instantes se llevó a cabo un ataque directo en contra de un joven de aproximadamente 23 años. Aquí tenemos un oficial para que nos comente los datos que se tienen y los datos de forma preliminar. Por supuesto, precisamente en la 3ª avenida y 11 calle de Montserrat 2, zona 4 del Misco, ocurrió un ataque armado en contra de un guatemalteco más. Y pues en esta ocasión fue una persona de género masculino que no ha sido identificada. Los bomberos municipales asistimos a este lugar y pues luego de hacerle la versión correspondiente determinamos que ya no contaba con signos vitales debido a que presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en la región del Tórax. Él no ha sido identificado y viste una playera negra, un pantalón de luna celeste y también tenis de color blanco con negro. Él se conducía en un vehículo de marca GIA de color dorado de plagas particulares 893 DEL. ¿Halrededor de cuántos impactos de bala tiene en el cuerpo? Aproximadamente presenta heridas visibles, cuatro heridas en el tórax. Gracias. Bueno, esta es la información que se tiene, ¿verdad? De momento tendríamos que esperar a que sean presentes los elementos, en este caso, del Ministerio Público para que puedan identificar a este joven, como él lo decía, aproximadamente 23 años. A simple vista nosotros pudimos observar, ¿verdad?, que tenía algunos tatuajes en el cuerpo. De momento se desconoce cuál habría sido el motivo, lo que sí se confirma que es un ataque directo. Los vecinos, en este caso, que pudieron presenciar el hecho manifestaron, ¿verdad?, que él estaba estacionado ahí cuando se da este ataque. Nosotros vamos a continuar acá tratando de recopilar más información para llevarle todo esto completo a usted, amigo televidente. Con este reporte regreso a los estudios principales. Muy buena tarde.